La entrevista con Ramsés Yunes. Don Juan Manuel Díez volverá a ser alcalde de Orizaba. Don Juan Manuel, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Ramsés? Qué gusto oírte. Al contrario, el que le da gusto soy yo. Y felicitarlo porque la tercera ocasión que usted va a presidir o gobernar Orizaba, Pluevecilla, la ciudad de las aguas alegres, don Juan Manuel. Pues sí, sí, con un poco más de experiencia, un poco más de madurez. Con bastante madurez, ya a los 69 años. No, no es cierto, de veras. ¿Tiene usted de show? ¿Se ven usted más joven, la verdad? Hombre, gracias, gracias. ¿Ven que el poder da vitalidad y juventud, don Juan Manuel? Tu papá sí, tu papá sí está fuerte. Como anduvo en moto. Sí, gracias a Dios estoy muy sano. Muy sano, muy sano, con ganas de hacer las cosas. Y bueno, te digo, con la experiencia y sobre todo con las ganas de construir en Orizaba la mejor ciudad turística del interior de la república. Ya estamos muy cerquita, tenemos todos los atractivos, el teleférico, el paseo del río con los animales, parte de los dinosauros, de sonrisas, el poliforum, teatros, ¿no? Y viene un proyecto muy interesante que se llama Casavegas, que es un pueblito medieval donde vamos a crear muchísimos empleos y darle oportunidad a microemprendedores y pequeños emprendedores para que camine esto cada día mejor. Don Juan Manuel, ¿la gente de Orizaba le apostó a la continuidad? Sí, pues sí, le apostó a la continuidad. Desgraciadamente, mi alcalde actual, Dios Rojí, perdió por casi mil votos, nada más mil votos en la Diputación Federal. Pepe fue el único que nos sacó adelante aquí en el estado de La Cruz, pero yo creo que la ciudad está contenta con lo que se ha hecho, con el progreso, la limpieza, el orden, la seguridad, y pues ahora adicional el proyecto que traemos de trabajo. Entonces, creo que Orizaba, eso fue lo que analizó la ciudadanía. Afortunadamente, pues hubo una diferencia interesante entre mí y el segundo lugar. Y pues empezamos a pensar en estos siete meses cómo prepararnos para servir mejor a la gente. Estaba en juego la candidatura, ¿no? Querían ahí impugnar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? En este caso, por algunos gastos anticipados de campaña, pero se resolvió, ¿no? No, mira, gastos anticipados de campaña, ningún gasto anticipado de campaña, yo no necesitaba, es como tu hermano Pepe, que necesitara gastos anticipados de campaña para darse a conocer, ¿para qué? Yo traía el nivel de conocimiento en Orizaba del 98%, ya había sido alcalde dos veces. No, acá inventaron, inventaron, la verdad no sé quién, a quién se le ocurrió inventar que había habido actos anticipados, unos camiones en Minatitlán, pegaron unas calcomanías ahí, en Minatitlán, imagínense, la candidatura iba a polarizar, y algunas situaciones absurdas completamente. Al mismo tiempo, insistieron que yo estaba utilizando un par de lemas que eran míos, que eran míos, porque también los usó el ayuntamiento, pero que absolutamente no los utilizamos, sabiendo que por ahí nos querían descalificar, pues no los usamos, que uno es, sonríe, está señorizaba, y este, y otro, pues que estaban diciendo que una máquina que me la regaló un particular, una máquina de ferrocarril, que cuando me la regaló me dijo, oye, esta máquina antigua, la número 10 del ferrocarril, ¿no? Y como, desde hace 10 años le pusimos el número 10, que eran actos anticipados de campaña, el número 10, pues bueno, yo me ha pedido 10, bueno. Entonces, no, no, afortunadamente, el trife, digo, el tribunal, el tribunal de Veracruz, los magistrados, pues, tomaron la decisión de que era absurdo esto, y bueno, y después se demostró con las urnas que yo puedo estar gobernando los próximos años, Orizaba. Una de las prioridades es reforzar la seguridad, hubo algunas cuestiones de certificación de la policía en Orizaba, y intervino las fuerzas estatales, hay que certificar entonces la seguridad, ¿no? No, mira, a diferencia, hubo un exceso de actuación de parte de seguridad pública del Estado, un día aparecieron aquí 200 elementos con patrullas y todo eso, y decían que venían a llevarse a los 300 policías, tenemos 340 policías en Orizaba, todos certificados, todos estaban certificados hacía 8 meses, vinieron a revisar todo el armamento a ver si había habido un homicidio de los malos, habían matado a tres integrantes de la policía estatal, y se llevaron todo el armamento, se suspendió la policía municipal, se hizo cargo la policía estatal, pero nuestro alcalde negoció con el gobernador de que se pudieran certificar los elementos en Querétaro, en Hidalgo y en Tlaxcala, en cualquiera de los tres estados, para que no fuera pues parte del Estado, y los 300 elementos al mes estaban completamente certificados, nos devolvieron el armamento, y la policía municipal, que tú puedo decir que es una de las cinco mejores de toda la República, así ya lo tenemos certificado por varios organismos que evalúan a la policía, pues está trabajando, está trabajando pacíficamente, la única decisión que tomó el alcalde y el cabildo fue cambiar el man, el inspector de la policía se decidió que ya no continuara, no porque no se hubiera certificado, sino porque pues se veía que era mejor, y el secretario de Marina afortunadamente nos asignó un teniente de la Marina, que está a cargo de la policía, y está operando muy bien, entonces, ya ves que los rumores corren diferente, aquí la ciudadanía estaba preocupada porque no teníamos policía municipal, y los incidentes, la delincuencia se aprovechó, y este mes y pico que no tuvimos policía, los delitos crecieron en un robo a casa habitación 220%, robo de vehículos como 180%, o sea, hubo cantidades muy, muy asalto a negocios, etc. Lo que es la delincuencia, pues menor, pero que también lastima muchísimo, y afectó durísimamente a Orizaba, pero afortunadamente estamos ya de vuelta en los niveles que traíamos anteriormente. Pues mucha suerte, mucho éxito don Juan Manuel, con este éxito lo están encartando para cosas más importantes de lo que venga en tres años. No, 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 a ver, yo estoy en lo mío, yo creo que el único que puede hacer cabeza en la posición es tu hermano. Bueno, pues ahí se verá, don Juan Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias por la entrevista, un abrazo. Juan Manuel Díez, Juan Manuel Díez por tercera ocasión, será presidente de Pluviosilla de la Ciudad de las Obras Alegres, Orizaba.